Hola TikTokeros Para más videos chéveres Búscalos aquí en Youtube Para videos reacción Búscalos aquí en Instagram Para videos turísticos Búscalos aquí en Facebook Y para más videos chéveres Completamente chéveres aquí en Kawai Más bien dicho En todas las redes vamos a compartir Todo tipo de videos Así que no te lo pierdas Todo positivo ¡Suscríbete al canal!